hola amigos aquí estamos con otro vídeo más y seguimos acá en casa de mamá de glendy pues ella nos estaba comentando de que esa vez de que venimos a entregarle ayudas verdad ella al siguiente día pues fue a checarse eso de la vista y entonces ahora tiene resultados ahí como de todo vale de que hemos venido a hacer la entrega de muchas ayudas que le han enviado ella como a ley va tiene que buscar también para su comida por su niño va que tiene pero ella se fue a chequear de la vista y lo que me estaba comentando que ella quisiera va este este quisiera un apoyo a cava a ver quién se si se lo brindará pero no le alcanzó para para que para ir a entregar el examen que me pidieron de la sangre y dos exámenes de la vista y de la vista y eso entonces qué fue hacerse explíquenos me mandaron a hacer un examen de los dos exámenes de la vista ajá que es lo que yo tengo ahí y ahí me dijeron a mí a ellas que son cataractos que me están molestando y me dijeron que fuera a hacer un examen de la vista de la sangre si no me apareció con diabetes y ese yo voy a hacer en la nueva estuve dando vuelta ahí en la nueva parecida y ya está en la antigua ahorita está en la antigua está dando vuelta ahorita como el encuentro llevaba también al román tengo que llevar una a mi compañero para que me va dirigiendo la vitamina porque yo solita no puedo irme porque de verdad que más más tengo más afectada este ese es tu babillo un poco pero no tanto le digo que miro bien un poquito y ahorita me tengo que ir a entregar al examen de la sangre y me quedé sin nada y para ir a gastar allá yo ya fui a hacer una vuelta me fue gastar 600 como pagué a un 100 me lo llevé como la glendie no puede ir como ya estaba con marido no puede salir ya necesito almuerzo y desayuno si es cierto ajá y más la patoja está aquí y ella me está recibiendo a mi mamá a mis patojitos más pequeños y a mi esposa yo tuve que llevar alguno de mi sobrina pues lo llevé como ella más estuvo viajando con su hermanita que se llama la anita y ella lo conoció por allá y ella lo conoce por allá y ella me dijo que no se va a este lugar ni a este lugar que se quedan la víctima nos fuimos por escuintla y ahí dijeron que está cancelada por la pandemia que está pues por hacer viajes pagamos entonces ella me estuvo llevando hasta la antigua allá me dijeron que sacar una muestra de sangre y dos examen de la vista y ella se tiene que ir a entregar ya mañana pero como digo yo ella no me alcanza el dinero no tengo nada y ella está ganando trabajando aquí pero usted sabe que aquí poco están ganando ya ella no me alcanza para comprar que sea alca, jabón, azúcar, así que sean frijolitos si no me alcanza ajá y yo ahorita estoy parada con ella como dice mi hermano y Miguel si no va a ser entregada va a vencer el examen pero que hago yo yo digo yo no tengo que irme uno no puede ir sin nada uno necesita comida y allá tengo que pagar yo un hotel para quedarme porque yo agarro un hotel a las 3 de la mañana si uno no madruga ya llevan hasta las 7 ya no hay número si es cierto yo tengo que llegarme allá un día antes quedarme ya para madrugar a las 2 de la mañana a las 3 para que yo agarro un hotel de la mañana así se decidí y me fui tuve que pagar algún hotel me lo lleve porque los platos aquí no le quedan bien y ella también no lo conozca me la deis y si conozca ella estuvo viajando por ahí con su hermanita que estuvo mala si es cierto ajá y ella me está haciendo el favor y de todo modo tengo que dar con el pasaje porque ella también está atrasada también ahí su casita sí y también pues para las personas que también estaban preguntando va porque esa persona que se comunicó conmigo y que le entregué yo una ayuda para que empezara a verse lo de la vista va ella me dijo que quería ver el procedimiento y entonces esto es lo que sigue va después y por eso es de que ella le habló a Katy y Katy nos comentó a nosotros va y por eso de una vez venimos a grabar el video para estarle sin importar informando ahí que es lo que pasa ya nos íbamos y ella acaba el salido ahí y ahí está Alejandra hola amigos ella me conoce como me llamo hay tanto tiempo sin ver nos va a decir ustedes que vienen al dinero al menos alejandra humaña tiño no 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 y ahorita ya estoy dando vueltas solo me va a ir a entregar si es cierto y entonces no sé si voy a mostrar ahí la receta o lo que le dieron los papeles este es el primer maura de la cruz y aquí está o sea que tiene que irse a hacerse de otros exámenes de este de la sangre ya lo visto que me falta de la vista y este es de la sangre no sé cómo no se lee ahí dice glucosa este sí es de la glucosa entonces este es de la vista dice ocular o sea de la vista tiene que hacerse un examen ocular y aquí si ya lo entiendo mucho porque miren la letra y hasta donde se está yendo a hacer los exámenes los exámenes que voy a hacer en la nueva este de la sangre me va a tocar ir a hacer hasta el antiguo dice que es un láser allá si es un gasto más grande ese es el láser pero si me dijeron que me iban a cobrar 85 cada ojito 85 me iban a cobrar ahí por el exámen 85 y cuántos son dijo? solo uno? solo un examen? si uno cada vista 85 por cada ojo 85 cada ojo que me van a examinar pero hasta allá en la antigua que me mandaron a hacerse de la sangre ella fue a hacerla en la nueva y fue a gastar 260 el pasaje lo tuve que llevar uno también que llevaba de que la acompañara ajá porque yo solita no puedo salir no voy a ir a meter abajo una camioneta tengo que llevar alguno tengo que decir que pago su pasaje de dar que comer algo ahí también porque la verdad que uno no puede salir sin dar que comer a la persona porque tenemos que dar que sea algo porque ella come también porque va de compañía y mis patoguitas no pueden ir porque la verdad que ella así como Braylee ella nunca ha salido así en el pueblo ella no conoce ajá y Glenti así como ella tiene esposa no puede salir ya él ya quiere desayuno, suda el muerto y ella no puede salir ajá y no lo puedo sacar y a veces que los viajes salieron y dicen no, no lo puedo yo meter ni decir que él no es bien o sea tiene compañía ajá y yo tengo que llevar alguno y a mi sobrina pues lo estoy llevando yo de compañía si es cierto este lugar lo que tengo ahorita es ir a entregar ese examen y para ir a sacar el examen de la vista o sea que para eso necesita más que todo para eso es que ella quería y para ello la antigua también necesita pasar está lejos está lejos está lejos como digo yo a ellos tengo que pagar un hotel porque yo madrugada para entregar el número para agarrar el número temprano hotel allá? si, tengo que pagar un hotel para quedarme allá ya a las 3 de la mañana está uno ahí en un hospital donde uno entrega el examen uno de aquí y a tarde llegue uno de aquí no hay camioneta porque uno sale temprano de aquí como en el cuadro yo hice ya las 2 de la mañana también para arriba para abajo que me atinó y si es lo que yo les iba a hablar allá pero me da algo en pena pero yo me vi que le saliera a decir me vi que le saliera a decir me vi que le saliera a decir me tocaría esos corazones yo le agradezco bastante es de verdad que yo me encuentro que me dice como está y ahorita ya empecé no lo puedo dejar así ya no voy a ir a entregar el examen ya empecé a dar vuelta de esas personas que me han mandado con las chicas y con miguelitos ellos están dando vuelta yo que estoy gastando y ahorita todavía no voy a ir a entregar el examen no voy a ir a entregar el examen no voy a ir a entregar el examen y no voy a decir nada ahorita para el pasaje si para allá si está algo cariños si está lejos está largo el camino y gasto uno de pasaje bastante si es cierto pero primero dios este vamos a esperar respuesta de las personas verdad si es cierto y esperemos en dios en que si se puedan hacer esos exámenes y nos vemos hasta la próxima amigos muchas bendiciones adiós